Se que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Se que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Reclárate en victoria No hay de qué tender Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder En Dios está el poder No importa el milagro No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No importa el milagro Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria Que la batalla ganarás Si puedes creer No importa el milagro No importa el milagro Sí, tú puedes creer Que la batalla